¿Qué es la probabilidad de la probabilidad de que en una determinada región o lugar sus habitantes se vean afectados por episodios naturales extraordinarios? Existen multitud de tipos de riesgos naturales. Los más comunes son los geológicos y los biológicos, pero pueden ser también meteorológicos o incluso cosmológicos. Dentro de los riesgos geológicos existen dos tipos fundamentales, el riesgo sísmico y el riesgo volcánico, que trataremos a continuación. Los riesgos naturales dependen esencialmente de tres factores. La peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. La peligrosidad es la posibilidad de que se produzca un determinado riesgo natural. La exposición es el número de personas que se pueden ver afectadas. Y la vulnerabilidad son los daños y las víctimas previsibles, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y social de la población en cuestión. Por ello, los países poco desarrollados son mucho más vulnerables que los países desarrollados. Los riesgos volcánicos dependen esencialmente del tipo de productos que genere el volcán. La aparición de gases como el monóxido de carbono, compuestos de azufre o gas con cianuro, que pueden llegar a ser tóxicos para la población, constituyen un gran peligro. En ocasiones se generan las denominadas nubes ardientes, que son colapsos de la columna eructiva, que llevan fragmentos de lava y cenizas incandescentes, que se deslizan pendiente abajo a gran velocidad. Dentro de los productos volcánicos se distinguen tres tipos, dependiendo de sus características físicas y su tamaño. La lava puede causar daños materiales, ya que ocupan grandes extensiones. Las bombas, fragmentos de roca de más de 64 milímetros, desprendidos con trayectorias balísticas por el volcán, pueden generar daños a los edificios y a la población. El lapilli y las cenizas se clasifican también por su tamaño. El lapilli son fragmentos comprendidos entre los 64 y los 2 milímetros. Las cenizas son menores de 2 milímetros y son capaces de recorrer grandes distancias. Resultan peligrosas porque pueden hacer ceder los tejados de las poblaciones cercanas. Además, al mezclarse con agua, generan los denominados laares. Los laares se ocasionan sobre todo por las coladas de lava, porque durante las erupciones se derrite las nieves que están en la parte alta del volcán, generando coladas de barro y avalanchas que descienden a gran velocidad hasta el valle arrasando todo a su paso. La predicción de riesgos volcánicos es complicada. Normalmente se realiza mediante el monitoreo de esos volcanes, aunque siempre hay un elevado grado de incertidumbre. Hay una serie de indicadores que nos ayudan a predecir la actividad volcánica y las erupciones. Las emisiones de CO2 y otros gases suelen aumentar antes de la erupción de un volcán. Hay que registrar los cambios de temperatura de las rocas del volcán y de su entorno. Temperatura en aguas y lagunas cercanas, pozos o manantiales. Cuanto mayor sea, y sobre todo si es un aumento brusco, genera una mayor posibilidad de erupción. A menudo se controlan los cambios de la forma del volcán a través de GPS y hoy también se están utilizando drones. Si existen abombamientos o hinchamientos, indican la posibilidad de que se produzca una erupción. También es muy útil observar la aparición de fracturas. Y por último, controlar el aumento de la magnitud y la frecuencia de los microsismos, pequeños temblores que se producen cerca del volcán. Para prevenir los daños que pueden causar las erupciones volcánicas, se deben cumplir tres medidas fundamentales. Tener un sistema de predicción que determine si el volcán va a entrar en erupción o no. Para esto es muy útil examinar continuamente los indicadores de las erupciones que hemos visto antes. Prohibir las construcciones en las laderas de los volcanes. Esto no siempre es fácil porque los terrenos volcánicos suelen ser muy fértiles y aptos para la agricultura. Pero ya hemos visto en los peligros volcánicos que estas laderas están muy expuestas a lares, caída de bombas, nubes ardientes y lavas. Por último, tener planes de evacuación y hacérselos saber a la población y enseñar a la población qué hacer en caso de erupción. Los peligros de los riesgos sísmicos se centran básicamente en la aparición de fracturas en el terreno, en los edificios y en las vías de comunicación. Estas fracturas debilitan e incluso destruyen todas estas estructuras y los derrumbamientos generan víctimas en la población. En las zonas cercanas al mar existe la posibilidad de que se generen olas de origen sísmico, denominadas tsunami, que causan daños muy importantes en las costas. Como consecuencia de lo visto anteriormente, se suceden incendios, inundaciones o incluso epidemias. Predicción de riesgo sísmico. Actualmente es imposible predecir cuándo se producirá un terremoto, pero tal como ocurre con los volcanes, existen ciertos fenómenos que en algunos casos pueden indicar la aparición de un seísmo. Para ello es interesante monitorear cambios en la composición química de las aguas subterráneas, cambios en el nivel de agua de pozos y lagos, la aparición de pequeños microsismos locales, y algunos autores afirman que hay comportamiento extraño de algunos animales, aunque esta hipótesis genera numerosas dudas. A la hora de prevenir los riesgos sísmicos es fundamental elaborar los denominados mapas de riesgo. Estos mapas representan en una escala de colores las zonas que tienen mayor probabilidad de sufrir un terremoto y aquellas que tienen mucho menos. Generalmente se representan con colores más rojizos las zonas más peligrosas y con colores amarillentos y verdosos las zonas que tienen un menor peligro. También es interesante crear una red de vigilancia sísmica. Por ejemplo, en las zonas de costa es interesante situar en las boyas determinados sensores para controlar la aparición de tsunamis. En las zonas donde hay un alto riesgo se genera, se emplea una normativa de construcción sismoresistente, elaborada para prevenir el derrumbe de edificios. También es fundamental educar a la población para que sepa cómo actuar en caso de la aparición de un terremoto. En aquellos lugares donde es habitual la aparición de terremotos, conviene colocar carteles informativos con las medidas de seguridad a tomar. Y por último, una vez se ha producido el terremoto, es fundamental tener preparadas las medidas y los equipos de ayuda adecuados.